Adolfo Enrique Rodríguez, alia Malarraza, en compañía de Arsenio Barahona, de 17 años, fueron encontrados por la policía de Masaya, empacando hierba verde, que al hacerle la prueba de campo dio positivo a marihuana, dando un peso de 142 gramos. El operativo policial, encabezado por el Departamento de Antinarcóticos de Masaya, realizó varios allanamientos en diferentes viviendas, donde Malarraza visitaba, según informaciones de los agentes del orden. El operativo fue realizado en el barrio Gonzalo Martínez de la ciudad de Las Flores, mientras los detenidos ahora se encuentran en las celdas de la estación policial, en espera de un proceso judicial de demasiada aparición, y les informó Alan Gutiérrez Paniagua.